Buenos días, soy Leandro. Bienvenido a mi carpa. Vamos a ingresar. Dando un segundo que esto, tengo que encontrarle la vuelta. Ahí está, vamos a ingresar suavemente a mi carpa. Estoy tratando de mantener a la camarilla. Bien, verás, es que la carpa es tan acogedora que siempre te incita a acostarte en cuanto entres. Entonces, dame un segundo. Me voy a sacar estos zapatillos. Bien, gracias por darme ese segundo. Es vital, siempre que uno entra en una carpa, pues tener limpieza y orden. Bien, verás que la limpieza no es algo que se pueda tener siempre en una carpa. Pero no importa, eso te incita a estar más en contacto con la naturaleza. Y el orden... Bien, el orden es algo un poco improbable también dentro de una carpa. Pero... Uy, se me ha dado vuelta la cámara, hostia. Pero lo bueno de esto es que ninguna de todas estas cosas van a estar celosas. Porque no tengo ni la más puta idea de dónde está ninguna de ellas. No tengo idea ni solo aquella hierba que algún argentino me ha contagiado esa virtud de tomar mate. Pero todo esto no tengo ni idea, ni puta idea de lo que es, ni lo que está ahí, ni lo que está aquí, ni lo que está acá arriba tampoco. Lo único que sé dónde está es mi bolsa de dormir. Y esto, ¿no? Porque es bastante visible, que es una... Esto es una... Es como una espuma de rabia de perro que me han vendido allá por la capital federal. Me han dicho que es muy buena para dormir y sí que es buena. Es cómoda y sobre todo no contagia. Es quizá lo más importante de esto. Del otro lado tiene como un brillo de laca de virgen de Los Ángeles. Este lugar es muy espacioso y muy cómodo. Oye, si te vienes en carpa tienes que tener una cierta idea de que todo lo que hables se va a escuchar alrededor. La privacidad en la carpa es casi imposible. Lo bueno de todo eso, sin embargo, es que estás obligado a no hablar mal de las personas que están cerca de tu carpa. Porque sabes que te están escuchando. Así que te enseña a ser una mejor persona. La carpa tiene muchas virtudes, fíjate. Acá adelante hay como una B corta, si la sierras, donde puedes ir guardando cositas. Ahí si te haces amigo de un perro lo dejas ahí, le das un poquito de comida y él siempre se va a ir arreglando para echarte las palomillas y todo eso que esté cerca de la carpa y te quiera molestar a ti. Así que bien por eso, a este amigo de un perro y alguna animaña que esté cerca. Me gustaría mostrarles un poco más de la carpa, pero bueno, posiblemente de aquí a una semana ya sepa dónde está cada cosa. Oye, soy muy novato en todo esto. Vamos a salir y darle una vista panorámica de la carpa, porque si es lo más importante mostrarles cómo está hecha la carpa, de qué material. Ah, esto es muy importante, fíjate. Puedes ver aquí, no sé si se ve en el foco la cámara, que está mojada. Y ya, mucha gente, la gente es quejosa, ¿no? Y ya, la gente va a decir, oh, que la carpa se me moja por dentro, que me transpira. Escucha, la carpa te tiene que proteger del viento a la noche, te tiene que proteger de la lluvia. Tiene que estar atenta y con los ojos abiertos toda la noche echando a todo animal que pueda acercarse a hacerte daño. Tiene, o en mi caso, tiene que aguantarse esos que yo me rajo de noche, que pobre carpa, como para que no transpire, ¿no? Está todo el tiempo activa, la carpa transpira, no jodáis. Vamos a mostrar cómo está hecha afuera. Salir de la carpa es muy sencillo. Simplemente tienes que poner un piecito afuera, me voy ensuciando por otro chico afuera, y ya estás afuera de la carpa. ¡Hostia, la puta madre!